Hola, mi nombre es Sebastián Quiroz, gestor de servicios bibliotecarios en la Biblioteca Público Barrio de la Floresta. Hoy, en nuestro recomendado literario, te queremos hablar de Sabotaje, escrito por Andrés Delgado, magíster en Escrituras Creativas, además de gestor de lectura, escritura y oralidad en el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. El autor narra el tiempo en el que prestó servicio militar obligatorio a través de la voz de Julián Cartagena, personaje principal de la obra, quien nos acerca desde el uso de un lenguaje muy cercano a todas las situaciones que se afrontan desde las filas del ejército. A pesar de ser una obra de ficción, quienes hemos tenido la oportunidad de conversar con Andrés, evidenciamos en el libro su experiencia personal como policía militar, la cual utilizó como insumo para escribir este libro. La lectura de Sabotaje nos permite nombrar esa cercana relación que tuvieron algunos en Coliseos para definir si eran aptos o no, e incluso, para quienes nunca prestamos servicio militar, reconocer esa historia que nos contaron, pero nunca se escribió. Más allá de las madrugadas, las botas bien embetunadas y las retahí, las musicomarciales que cantan a viva voz, Sabotaje es una historia contada desde sus adentros. Sus personajes entre sí narran una historia de cobardía e incluso corrupción al interior de las filas. Hoy sabremos quiénes serán soldados el próximo año y quiénes serán universitarios. Ir al ejército retrasaría mi proyecto. ¿Cuál proyecto? No tengo la menor idea, pero cualquiera que decidiera seguir en adelante se vería entorpecido, retrasado, saboteado. Para consultar este y otros materiales, te invitamos a visitar nuestras bibliotecas públicas. Hasta pronto. Gracias.